hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal hoy os traigo el kaiji wars y nada vamos a probar de que va el juego es mi primera partida también y nada veo que hay desafíos semanales bueno no sé cómo irá con tema de logros si os interesa el tema de logros pero cuando hay desafíos semanales hay que pelear demasiado para sacárselos así que nada voy a jugar la campaña vamos a ver qué más opciones hay solo hay campaña ciudad de flocchio comienza la guerra una reunión siniestra vale es en modo cómic no sé muy bien de qué va esto vale una reunión vale genofonte informe de la situación maestro los preparativos han finalizado tenemos cuatro unidades listas para el combate además del equipo de apoyo necesario y varios planes estratégicos listos para supervisión solo cuatro las simulaciones muestran que cuatro ciudades son suficientes con un índice de éxito del 87 quería mirar a ver bueno da igual con la dirección estimada de la campaña cinco actos se estima que haya unas 50 misiones para local por favor 10 semanas antes de la rendición absoluta primer objetivo la mega urbe de flocchio por la población 1,2 mil millones de personas tecnológicamente avanzada fuerza militar baja y calculando vale venga quiero mirar cómo es el juego ciudad de flocchio año 2000 y pico las mega urbes en constante crecimiento abarcan casi todas las principales planetas que tienen el estado de nación como enfrente al vale a ver cuándo empiezo a jugar es que no lo sé pues ahora creo misión completada en este parámetro nunca pasa nada jugar por favor quiero jugar te doy la bienvenida a la base militar quebrada de muertos es tu alteza majestad soy alcalde carajo alcalde que me llamen alcalde mismo venga confirmar baja alteza así es como tenemos que llamar al alcalde bueno venga iniciar el recorrido por aquí está la alteza vale creo que me tengo que mover venga llevo cinco minutos de juego y no he visto nada venga creo que empezamos ahora me han puesto el tablero actividad sísmica detectada creo que viene un caillou bueno a ver quiero ir qué es esto cimiento vale despliegue de misiles finalizar turno ahí viene un caillou mira mira oh my god economía dice que era eso venga dispara dispara no le he hecho nada no le he hecho nada selecciona el cimiento central que hay junto a la carretera construir una base militar base militar construir ok aquí que tengo que construir aeródromo vale pista completada finalizar turno ahora ataque el caillou esto es como jugar los pokemon bueno bueno me los ha petado todos chavales dios que animal voy a llevar a la base a tomar por saco el bicho se acaba de aplastar a car destruye a nuestras tropas y edificios a golpe de pisotón a dónde irá ahora selecciona el caillou me puede decir dónde va el caillou también va a ir a la base de allá fijo cien por cien por cien cien por cien reparación de misiles voy a desplegar un caza voy a desplegar un caza despliegue caza no puedo desplegar más no tengo más turnos no ah va el caillou se está acercando demasiado no entiendo por qué me aparecía la estatua de libertad ahí y me ponía economía no entiendo eso atácalo con sus unidades seleccionó otra unidad y después coger un nuevo lugar para atacar voy a atacar desde aquí por favor quiero atacar desde aquí no por favor ataca al caillou y con el avión ataca al caillou pero por qué no puedo moverme hay hambre lo he tirado lo he tirado más tanques de la zona vamos despide que tanque dispárale otro caza creo que tengo que terminar el turno hora del caillou voy a romper todo el tanque todo lo que hay ahí a tomar por saco y el tanque también fijo bueno lo he tirado por lo menos lo he tirado están haciendo una fiesta ahí vamos a atacar con el caza vamos a atacar con el otro caza y desplegamos otro caza y desplegamos otro caza finalizamos turno me ha petado los tanques de nuevo y la base me lo está matando todo economía no entiendo eso creo que estoy perdiendo pasta o algo no lo entiendo maldita sea esos son dos barrios periféricos están a la misma distancia así que atacará uno de las dos de forma aleatoria vale vamos a atacar con el otro caza y con este también uy a ver que me estoy poniendo nervioso finalizamos turno me va a petar el el avión va a petar el barrio así lo ha petado bueno pues ahora lo vamos a petar a él pero cuánta vida tiene ese kaiju va a petar otro barrio es que no puedo petadlo finalizamos turno lo siento señores de la ciudad para espalvar ah no o si no derrotado por ahora y hacemos fiesta bueno me ha gustado me ha molado el juego así tiene un estilo retro otro con personajes así a los 80 vamos a la vamos a la bueno misión completada las medallas recogen a lo largo de su campaña que hacen bueno son brillantes bueno pues nada aquí mira me han dado una medalla esto esto son charlas nada más y aquí bueno comienza kaiju wars que sería el comienzo del juego pero bueno no lo vamos a jugar ahora ya veis como es el juego habéis echado un pistacito y nada es de estrategia por turnos con kaiju que son Godzilla básicamente y nada más gente hasta la próxima y nada más gente hasta la próxima